hola princesas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a continuar trabajando en nuestro motivo de paloma en nuestro vídeo anterior ya le avanzamos hasta la vuelta número 7 y en ese vídeo también están los datos generales de cómo ir tejiendo cada una de las puntadas el día de hoy vamos a comenzar a trabajar en la vuelta número 8 así que espero que lo vayan realizando conmigo antes bueno les sugiero que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones y por supuesto que me apoyen con su like vamos a comenzar entonces con la vuelta número 8 y la vamos a tejer de derecha a izquierda empezamos haciendo 4 casitas 10 puntos altos 2 casitas listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 19 puntos altos y 7 casitas listo princesas y es así como cerramos nuestra vuelta número 8 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 9 de izquierda a derecha hacemos 5 casitas 13 puntos altos 1 casita listo princesas así es como nos queda y vamos a continuar haciendo 7 puntos altos 1 casita 7 puntos altos listo bonitas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo una casita 7 puntos altos 4 casitas y es así princesas como cerramos nuestra vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 10 de derecha a izquierda hacemos 4 casitas 7 puntos altos 1 casita listo princesas así es como nos queda y ahora vamos a realizar 10 puntos altos 1 casita 7 puntos altos listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 2 casitas 10 puntos altos 4 casitas listo bonitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 10 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 11 de izquierda a derecha hacemos 3 casitas 10 puntos altos 1 casita listo princesas así es como nos queda y vamos a continuar realizando 10 puntos altos 1 casita listo princesas y ahora vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 1 casita 4 puntos altos 4 casitas listo princesas y es así como cerramos nuestra vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 12 de derecha a izquierda hacemos 4 casitas 4 puntos altos 1 casita listo princesas así es como nos queda y vamos a continuar tejiendo 19 puntos altos 1 casita 10 puntos altos listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 1 casita 10 puntos altos listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta 2 casitas 2 casitas y es así princesas como cerramos nuestra vuelta número 12 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 13 de izquierda a derecha hacemos una casita 10 puntos altos y repetimos una casita 10 puntos altos listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta 3 puntos altos y 4 casitas listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 13 puntos altos y 4 casitas listo princesas así es así como cerramos nuestra vuelta número 13 pues vean ya llevamos prácticamente más de la mitad de nuestra hermosa paloma en crochet recuerden que la primera parte ya se encuentra disponible aquí en el canal y en ella están los pasos generales de cómo realizar cada puntada por si van llegando y desean realizar este diseño pues hasta aquí voy a dejar este video espero que les esté gustando mucho y no me resta más que desearles pasen un excelente día que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video muchas gracias bye bye